En cuanto a la primera pregunta que usted me planteaba sobre dónde y cuántos, dónde va a ser la vetificación de octubre de 2013, cuántos van a ser los martes vetificados, todavía no se puede responder con precisión a esta pregunta. En cuanto al lugar no está decidido, hay varias posibilidades, se decidirá en el próximo tiempo. Hay muchos lugares en España donde podría ser, se buscará el más oportuno. Y en cuanto al número, en este momento ya hay cerca de 200 esperando, cerca de 200 beatos que ya tienen el decreto de martirio y que están esperando a una vetificación conjunta similar a la del 2007, que es lo que se pretende ahora, y pues depende cómo avancen las causas en el año y medio que queda. Pero es posible que no bajen de 300, es posible. Pero no sabemos exactamente todavía por qué las causas llevan un ritmo propio, de estudio riguroso y las que tengan el decreto en ese momento, pues accederán a la vetificación y las que no tendrán que esperar para más adelante. Pero al menos más de 200 seguro, más de 200 seguro.